bueno mucha entonces seguimos acá en la construcción de raquel ustedes pueden ver ahí a don sabino la mente maestra el maestro de obras podríamos decirle que está haciendo el como como le llama eso que está haciendo la solera va pero hay de una vez va a quedar el cuentecito para la puerta el puente para la puerta dice entonces muchas gracias que medias va a tener la puerta dos metros va entonces acá vamos a el base poner la u para que en un momento pues esto se vaya a fundir verdad y allá está el eric también ve hoy si se funde de una vez eric ah va entonces después de fundir van a echar ahí donde hicieron esta formaleta va bueno ya escucharon ahí a el eric que ahí se va a hacer la fundición de la formaleta y estamos acá también miren ve ya así es como está quedando aquí la casa se quedó bien recto se tomó todo el seguimiento del sitio anterior no sé de quién será pero se fue requisito para allá la verdad de que estamos muy contentos todos mucho está mojando el blog don ismael así ala usted tiene tiempo de estar trabajando con don sabino usted también tiene tiempo de trabajar en la bañilería no ahí se están preguntando está mojando el blog para que luego un sabino lo pegue allá en la parte de arriba ve allá se va a colocar lo que es la solera o la u entonces ahí va a ir atravesado un una costilla para que amarre bien verdad miren aún sabino está utilizando acá el plomo para eso hay que concentrarse mucho vamos sabino ala ahí viene la pitita ve y amo que el plomo quede acá perfecto mírenme todo lo que están haciendo está haciendo plomeado vamos a iniciar con un nuevo vídeo más aquí este ya estamos trabajando verdad como ustedes muy bien miran ahí y saben nosotras trabajamos bastante doña raquel nos da un almuerzo rico con doña sabina para después de quitarlo ahí en la mezcla y echando bajo el fuerte sol a 50 grados ahí si vamos a estar bien bien que bien quemaditos aquí todo se quema la grasa y todo mueve lo que Dios te dio mueve mira como se hace a ver echate la bailadita mueve lo que Dios te dio te obsequio te regalo ay pinpocho te pone nerviosa la potra va bueno entonces ahorita se va a hacer la mezcla para que pinpo para que se hace la mezcla por si puedes explicar verdad ya que todos quieren instalar para llenar esa U y esa formaleta que está allá yo voy a hacer el otro yo eso iba a decir mi hijo agarra el torso y ya nos echa agua bueno entonces ahí miren como está vigilita la casa miren que se cuenta ahora se va a fundir para acá eso ahí está este aquí venga a ponerse donde está su nena aquí mene donde está su nena entonces ahí nos encontramos con doña Raquel ella está ayudando a hacer mezcla ella está Katy pinpocho este ¿cómo se llama? Alfonso los niños de doña Raquel por supuesto que no faltan nunca y ahí está Dani también ya entonces yo creo que pinpocho anda bien contento hoy así bueno muchachos entonces a desquitar el caldazo don Felipe venga a quitar el caldazo pues venga le invitamos venga pinpocho fíjate que yo quiero trabajar un voluntario ningún voluntario muchachos bueno pues acá están trabajando las chicas y la verdad es que todos muy contentos acá miren allá está todo el equipo allá aquí también en la parte de arriba está don Sabino que está él trabajando vamos a verla ala que trabajadora la patoja ala si porque si se va para allá tapa la manguera va lo aplasta miren así es como están trabajando allá entonces lo que vamos a hacer nosotros es llenar esta formaleta que ustedes ven por acá miren ve ahí está ahí está entonces para eso se echaron dos carretadas de arena y un cuando una una bolsa de cemento y que está fuerte el sol muchachos puchicas solo la sandra dejaron ahí ve la sandra hace rato perdió el conocimiento ajá hay que hay que hay que miren ve entonces nosotros estamos esperando que se consuma el agua de allá la verdad amigo es de que es impresionante la felicidad que tiene Raquel y sus niños como nosotros lo dijimos en los anteriores videos ellos están tan contentos que ayudan sin importar las condiciones del sol ellos están dispuestos a ayudar ellos están muy emocionados para que la casita termine verdad y miren todo lo que ustedes ven me estoy colocando hasta acá porque ellos no se están dando cuenta que yo estoy grabando verdad ahí están ve ahí está trabajando allá está sandrita que está pasando agua y la vamos a ver ahí está ya dio punto va aquí no nene porque aquí no está en la mesa entonces se los va a a arruinar aquí mejor hay por pedacitos donde ellos vayan haciendo la mesa y les está echando agua quien va a levantar la mezcla pues ajá tú no vas a aguantar no aguantas eso pesa querés subir mezcla yo lo voy a traer hermano Huaca lo va a subir así sí que sol ambos ahorita el sol está bastante alto de temperatura el sol está bien caliente y está más caliente de lo normal por la atmósfera 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 esa cosa ah lo que nosotros ya sabemos no sé si será cierto va pero yo he escuchado gente que dice de que la atmósfera 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 no hombre los meteoritos caen desde hace años pero pero hay pedacitos caen ah pues a ver ahí si no no sé no tengo mucha info ¿quieren más agua? pues sí entonces ya empezamos acá a carriar para luego subirlo vamos a ver tú te vas a llevar eso para allá va es que eso pesa te vas a lastimar mejor otra cosa es malo mira a ver si apenas aguanta el Alfonso no en serio si es de arriba traer hermano no guarda el brazo la misma cosa es está muy duro no 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 ¿qué? no tiene agarrada ya te entendí no guarda el brazo traeme traeme uno que guarda otro brazo para para solo hay un bote con oreja solo uno con oreja dice otro con oreja ¿aqui? no hombre que lo tengo que ver estos con orejas pero tiene agua vamos a ver con orejas patanga mire mira es este no se va a cumplir se va a cumplir su la su 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 Cuidado que te caes ahí Eric Está ahí todo fríamente calculado A ver, ya se arreglan en su área de trabajo La manera de que le ponen lo mejor posible a vos Es bueno que siempre uno esté pendiente de ellos y decirles Eso Pero si ellos ya arreglan bien para no caerse Está supervisando el trabajo Vámosle, mezcla El otro bote Y el otro bote Miren, después de unos minutos después Seguimos nosotros acá ¿Te cansaste, Potra? No ¿Quieres grabar? No ¿Quieres grabar? ¿Quieres aprender a grabar? Ahí te vamos a enseñar un día ¿Quieres grabar, Dani? Así le voy yo Yo voy a echar agua, no me preocupes Vale, pues entonces consta que ya les dije Mezcla, mezcla, quiero mezcla A ver, mezcla, mezcla Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar Hay que desquitarlo del almuerzo El desayuno también Está muy aguado Ahí está Es que ellos lo están pidiendo a la medida del aguado Otro bote, otro bote, otro bote Dale, Potra, dale, Potra Ahí está doña Raquel dándole también Hoy sí, ya está sudando Doña Raquel ¿Qué? Ahí está el sol Sí, hombre Es que está el sol Y ahora me preguntan ¿Cómo aguantarán los albañiles ahí? Ajá Por eso, como le digo De que hay que meterle Para que después descansemos un ratito Tú aguantarías trabajando de albañil Todos los días, Dani Porque hay mujeres Hay mujeres que se dedican a la construcción Pues en Estados Unidos Trabajan de eso En Estados Unidos hay mujeres trabajando De construcción y pintura Ah, sí ¿Cómo sabes? Porque yo he conocido a mucha gente Que trabaja allá pintando casas Trabajan en el sol Haciendo casas también en el sol Bueno, pues vamos a seguir acá Con esto ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias!